Buenas tardes, mi nombre es Luis Eduardo Caballero, aquí en la vereda San Isidro Alto, finca Bellavista. Tengo una fruta para mostrarles, es una fruta nueva que me trajeron por allá de Popayán, se llama actualmente Maracuba, según comentan son tres frutas en una, lo cual es muy apetecida y el pensado es de pronto extenderme, de pronto más adelante cultivar mucho más. Si Dios conviene que se venda como se piensa vender, quiero mostrarles de pronto la fruta, la pulpa de ella, según comentan es una fruta entre granadilla, curúa y maracuyá. Bueno esta fruta al parecer, se parece, tiene una contextura muy dulce, se ve como la granadilla, curúa y maracuyá, lo cual es una fruta muy dulce y al parecer se puede hacer en jugos, en yogur y de pronto en postre. Como es una pulpa muy dulce, como es una pulpa muy dulce, como es una pulpa muy dulce, en el paladar se nota la contextura de la fruta, como bien la pueden ver. Incluso esta corteza que tiene, le podemos quitar ese algoncito por dentro, que tiene acá adentro, le quita la cascarita y esta pulpa se puede, según me comentaron, se puede licuar y pueden hacer casi un yogur. La matica en sí, cuando me atrajeron, pues yo la maneje como estilo granadilla, pero en sí, la granadilla se maneja con un solo tallo, lo cual como era nueva, yo le dejé cuatro gajitos, lo cual no es así. Esta matica se maneja de un solo tallo, igual que la granadilla o la curúa. Y aproximadamente, más o menos, según lo que la tengo, cubre un promedio de 3 a 7 metros en cuadro, aproximadamente de mata a mata. Es una mata que relativamente se extiende bastante. Este, este, como ven, este tallo se está preparando para florecer, los cuales es más o menos, llega entre 2, 10, 12 flores y se le corta el cobollito, porque en sí, puede llegar a bortar, siempre borta flores, más o menos, entre 10, 12 flores se deja, según el tacho, según el gruesor del tacho. Este cultivo tiene un ciclo de floración, ella pasa la floración grana y más o menos tiene un ciclo de mes y medio para empezar a madurar. La cosechita dura entre un mes y medio, dos meses para recoger la cosechita y vuelve y se prepara por ahí al mes, se prepara para volver a florecer. Yo quiero resaltar a que aquí, realmente, en las tierras de Anolaima, cualquier cultivo que se traiga, especialmente, inclusive esta fruta, que me la trajeron de Pará de Popayán, se da todo lo que uno cultive acá, como es la granadilla, la curuba, maracuyá, relativamente, estas tierras son muy fértiles y nos damos de cuenta que todo lo que se cultive en este terreno, aquí Anolaima, aquí vereda San Isidro, Balsillas, se da todo lo que uno quiera cultivar. Las personas que estén interesadas en adquirir este producto me pueden llamar al teléfono 311-535-5767 o a mi WhatsApp, que es el mismo número.